Vicente Fernández Jr. vende los bienes del rancho para votárselos con su novia Mariana González. Vicente Fernández Jr. se dio una nueva oportunidad en el amor y actualmente se encuentra en una relación sentimental con Mariana González. Tanto es su apego a la modelo que el mayor de la dinastía se está deshaciendo de los bienes que le heredó su padre con tal de seguir viviendo el amor con la mujer que le hizo sacar juventud de su pasado. Y es que a punto de cumplir los 60 años de edad, Vicente Fernández Jr. ya no tiene tiempo para perder y quiere pasar sus últimos años como un joven solo al lado de su novia 20 años menor, la cual de paso presume una silueta envidiable al grado de que muchos la califican como la Kardashian mexicana. Pero como aquel que quiere azul celeste que le cueste, Vicente Fernández Jr. ya comenzó a echar mano de los bienes que le dejó su finado padre y donde se encuentra una tercera parte de la arena Vicente Fernández Gómez que se encuentra la entrada del famoso rancho Los Tres Potrillos. Sin querer nada de sus hermanos o de Doña Cuquita, se filtró a la prensa que Vicentillo habría llegado a un acuerdo de compraventa con sus hermanos Alejandro y Gerardo para deshacerse de la tercera parte de la mencionada arena, pues lo que quiere el primogénito de la familia es dinero disponible para cumplirle todos sus caprichos a su amada. Mucho se ha dicho que Mariana es empresaria y que tiene su propia marca de ropa y además de que es una influencer conocida en Instagram, pero eso no es nada comparado a lo que gasta su galán con tal de quedar bien con ella, donde no se miden gastos con la intención de tenerla a su lado. Todo indica que la misma historia entre Belinda y Nodal se repite con Vicentillo y Mariana, pero con el pequeño detalle de que Cristian sí produce su propio dinero a carretadas, en tanto el mayor de los Fernández nunca en su vida ha tenido un negocio exitoso y mucho menos ha triunfado en el mundo de la música. Pero como la pasión puede más que la razón, es que ahora Vicente Fernández Jr. está dispuesto a sacar dinero de donde sea, así se trate de malbaratar los bienes que le dejó su padre, con tal de ver a Marianita a su lado, pues sabe que sin billete suficiente ella quizá comience a perder el interés por él. De igual manera, no es de sorprender que el jet privado de Don Vicente se haya puesto a la venta también recientemente, lo que fortalece la idea de que Vicentillo ya se quiere ir sobre todos los bienes que tenía compartidos con sus hermanos, pues le urge el efectivo para seguir gozándola como Dios manda. Tras la venta del avión y la arena de espectáculos, no se descarta que Vicentillo luego se quiera seguir con el negocio de los caballos y hasta con el mismo rancho los tres potrillos, despilfarrando así lo que su señor padre logró construir y acumular en más de 60 años de trayectoria musical. A sus casi seis décadas y tras haber vivido con tres mujeres, Vicentillo ya no se cuece al primer hervor y sabe bien lo que está haciendo y aunque luego se arrepienta, ya lo bailado nadie se lo quita y para eso finalmente tiene hermanos millonarios que saldrán a su rescate luego de su bancarrota y su irremediable decepción amorosa.